Al año alrededor del mundo mueren alrededor de 100 personas que son surdas con usar herramientas para bien. Ok, ok. ¿Y cómo qué? ¿Qué herramienta? La moladora. La moladora, claro, la moladora. Claro, si la usás como al revés, la agarrás del lado que gira. Ok, ahora soy surdo porque no me queda otra. Ok, ok, porque después hay muchas herramientas que son ambidiestras, como el serrucho, el martillo. No hay martillos para surdos, me imagino. Sí, es el martillo con la hoz, el martillo de los surdos. Hay muchos que están aplaudiendo como, sí, lo renden y tal cual. Dale. En Honduras llueven peces. ¿En? En Honduras llueven peces. ¿En Honduras? ¿Lueven peces? ¿Violan peces? ¡LUEVEN! ¡LUEVEN PECES! Ok. Y los pueden violar si quieren cuando, una vez que llovieron. Ok, llueven peces en Honduras. Me imagino, el tipo, estás por salir de tu casa y te fijás el pronóstico. Hoy llévate un paraguas y una bolsa porque comes gratis. ¿Cómo? Una vez al año. ¿Una vez al año? Ok. ¿Pero por qué? Eh, porque sí. ¿Cómo? Es falso. Es falso, te dice ahí. Yo soy de allá. Dice que él es de allá. Él dice que es de allá. ¿Cuántos años tenés? 19. 19. ¿Vio 19 veces? ¿Llover peces? ¿Quién dijo que es falso? Ok, estás levantando la mano. ¿Cómo es eso? En la época de Monzón, en el lluvio y abajo. ¿En la época de Monzón? Pero ese es argentino, me parece. O sea, no sé. Y a los peces hembras les pega piñas el chabón. Sí. ¿Se inundan las napas subterráneas? Se inundan las napas subterráneas. Se inundan por ahí por los ríos y salen en las casas. Salen en las casas. Ah, no es que llovieron, sino que salieron por las... No es que caen de arriba, sino que suben por las cloacas y están ahí en la calle. Y la gente que estaba durmiendo dice, uh, llovió peces. Y están ahí todos y como, tal cual, llovió peces, tal cual, tal cual. Tal cual, lucho, llovió peces una vez por año. Así, así. ¿Vos decís qué es eso? ¿Vos alguna vez viste caer un pez de arriba? ¿O solo viste los charcos de peces chapoteando al día siguiente? Caen. 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 Yo creo que tienen que venir los dos a escenar y una pelea muerte. Y quien gane será quien tenga la razón. Así se resuelven las cosas. No googleando, que es mucho más aburrido. ¿Alguien tiene una discusión que quiera resolver? Caen. ¿Cómo te llamás? Aline. Aline. Ok. El problema es que, bueno, el problema es que... Ir aline. Dormir con ventilador y ella no. ¿Vos querés dormir con ventilador y ella no? ¿Ventilador? Con el, con, ah, con el ventilador. Ok. El ventilador de, no del techo. De techo no. Ahora, el perro. El de pie. Ok. ¿Y ella quién es? Ella es María. ¿María? ¿Son pareja? Sí. Ok. ¿Duermen juntos? Sí. Ok. ¿Viven juntos? ¿O cada tanto duermen juntos? No. Ok. Ok. No viven juntos. Pero cuando duermen juntos, vos querés ventilador y María no quiere ventilador. María, ¿por qué no querés ventilador? ¿Cómo? Porque le gusta el pie, no me gusta el ventilador. Y yo no puedo. A ver, Aline. ¿Vos qué preferís? ¿El ruido o el vientito del ventilador? El ruido y el vientito. Pero te di a elegir. Así que por esa acaba de hora de esperarlo y no se puede dormir en silencio. Pero sí se puede dormir en silencio. Por eso te pregunto. ¿Qué preferís? ¿El ruido o el vientito? Si tenés que elegir. No te estoy diciendo tu mamá o tu papá. ¿Eh? El vientito. El vientito. ¿Aire acondicionado? Sí. Listo. Era tan fácil. Como nunca se te había ocurrido eso. Aline, la puta madre. María, no sé qué... De nada, María. Está, comprate un aire. En vez de gastar plata en estas boludeces, comprate un aire. Vendé el ventilador ese. Vendé el aire. Y si querés encima el ruidito, poné en YouTube ruido de ventilador y poné tenos en los auriculares. Y dejá la María dormir en paz. María, ¿te molesta que haya un aire acondicionado con una temperatura...? ¿Cómo? Si lo vea. Ok. No le des. Una discusión más. Ahí está. ¿Cómo te llamás? Abel. Yo Rafa. Abel. Abel o Rafa. Rafa. Ah, Rafa. Dijo a ver. Ahí está. Sí. Rafa. Yo y mi novia, tenemos un juego. Mi novia y yo. O sea, mi novia y yo. Tu novia es la que está ahí, que se está hundiendo en la butaca. Que se quiere matar. Tenemos un juego que cuando voy conduciendo, vamos por ahí y vemos un coche amarillo. Y decimos, coche amarillo. Y nos pegamos. Ah, ah, violencia de género. Justificada con una consigna estupidísima. Ok. ¿Cómo se llama, señorita? Ana. Ana. Ok. Ana y Rafa van en auto, Rafa conduce y juegan a un juegazo que es que cuando ven un coche amarillo dicen, coche amarillo, y le pegan al otro. Él hizo el gesto de pegarle en la frente. Ok. Claro, el problema está en que... En que le pegás a tu novia. Y en que tendrías que estar manejando, además, con las dos manitos. Sí, el problema está... El problema está en que hay muchos amarillos. Y no, o sea, amarillo es amarillo. Pero si es ocre, no es ocre. Claro, de repente hay un jurado que tiene que ver... No, 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 le pegaste a tu novia, pero no era amarillo, era ocre. Lo tenés que pegar cuando es amarillo. Es que a veces el verde me pega y me dice que es amarillo. Ah, pero vos estamos frente a un problema del altonismo, me parece. Ana, ¿vos sabés cuál es el amarillo? Sí, pero hay diferentes tonos de amarillo. Hay diferentes tonos de amarillo, pero el verde es el límite, me parece. El naranja también. El naranja también, claro. Justamente, entre el verde y el naranja se encuentra el amarillo en el coso cromático, ¿no? Vamos a... Cuando empieza ya a ser verde, cuando empieza a ser naranja, ocre, no sé cuál es el ocre. Es como un beige, ¿no? No sé. Como un... Para vos es amarillo. Ok, y si juegan con otro color, negro que es más... No, pero es que la risa es que jugamos con el coche amarillo y jugamos con un Fiat 500. Y como no hay... Ah, si hay un Fiat 500 también se pegan. Ok, y si es un Fiat 500 amarillo, ¿qué hacen? ¿Le pegás un cuchillazo en el esternón? Un... Choca con el auto. ¡Pam! Así está. ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! Ok, pará. Y si juegan con otra cosa menos común que un coche amarillo y menos equivocable para alguien que no sabe definir bien lo que es el tono de un amarillo. Por ejemplo, con coches... ¿Qué otro coche? Un color más raro, tipo rosa, que hay muy pocos. Entonces ahí va a bajar un poquito la violencia en la pareja. O si no, con un color más obvio y evidente, como por ejemplo el blanco o el negro, que no hay mucha diferencia. Y en vez de pegarle un coscorrón a tu pareja, se dan un beso. O le metés el dedo en la oreja. Algo que si te ve un abogado no te hace un juicio. Digo, me parece como más divertido. O tipo, hay un coche negro y es como sexo oral. Y van anotando y se deben. ¿Está bien? Está salido. Ok, así no se pegan mucho. Flor, creo que te quiere pegar. Flor, cambiamos la regla. ¿Vamos con auto negro y se dan un beso? Ok, ok. ¿Cómo? Ana, Ana, ¿por qué te dije flor? Ah, porque sos flor de mujer golpeada. Está muy bien. Está bien, beso, beso, Ana. Beso, beso y si hay un auto amarillo pegar una piña. ¿Te podés suscribir? ¿Te podés suscribir acá abajo, darles la suscripción? Dale. ¿Cómo te llamás? Merche. ¿Cómo? Merche. Merche, ok. ¿Quién me acaba la manía? Dejale un producto que el número no es 3,2,7. No, qué bronca me da. Porque todos tenemos, muchos tenemos esa manía, pero por lo general es o número par o 5 y 0. Pero vos sos muy random. 3 y 7. Te mandó el demonio a vos. ¿Cómo 3 y 7? Ok, tenés esa manía. ¿Y? Mi novio no lo cumple. Claro, porque no tiene esa manía. ¿Por qué tendría que cumplirlo él? ¿Tu novio es el que está al lado? Sí. ¿Cómo te llamás, novio? ¿Cómo? Chaumen. 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 Chaume. Chaume. ¿Y lo dije? Así es eso. ¿Qué dije yo? ¿Lo dije? Chaume. Ok. Chaume. Escuchaume. ¿A vos te importa dejarlo en algún volumen en particular o te da lo mismo? ¿Te da igual? No, no. Vos lo haces por joder. Ahora vamos a ver si él se adapta a tu psicosis. Chaume. Chaume. ¿Te copás dejarlo en tres o siete que termina en tres o en siete? Así. Merche tiene que, puede bajar la dosis de la medicina un poquito. Es por eso sí. ¿Si es por eso sí? Ok. ¿Pero vos qué le pedís a cambio a ella? Tenés un cheque en blanco. Es que ella también tiene un problema. Ok. ¿Cuál sería? Yo soy muy besucón y ella no te gusta nada. Ok. Vos sos muy besucón y a ella no le gusta darse besos. Ok. Fogosa pareja. Ok. ¿Por qué, Merche, no te gusta recibir besos de Chaume? ¿Cómo, cómo? Todo en la justa medida. Todo en la justa medida, claro. Chaume, le tenés que dar tres o siete besos. ¿Cómo te llamás? Marcelo. ¿Cómo? Marcelo. Marcelo, dale, sí. Mi mujer se me calienta cuando nos duermo en el sofá. Ok. Se calienta, se enoja. Sí. Ah. Cada uno tiene sus morbos, qué sé yo. Ok, tu mujer está acá. ¿Cómo te llamás? ¿Mujer de Marcelo? Mirna. Mirna. Ok. ¿Por qué te enojas porque Marcelo se duerme en el sofá? Porque te gusta que duerma con vos. ¿Y por qué no te acostás en el sofá? ¿Eh? La cama es más grande y es más cómoda. ¿La cama es más grande y es más cómoda? Marcelo, ¿por qué te quedas dormido en el sofá si la cama es más grande y más cómoda? Porque me gusta que vas dormiendo en la tele, eh. ¿Y por qué no ponen una tele en la cama? ¡Ay! Ay, ok. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Por qué te quedas dormido en el sofá si en la cama hay tele? Porque molesta la tele en la cama. Y todo el mundo está en la tele, volumen 1. Ah, tengo ahí una merche para presentarte. Te solucionaría todo tanto. Mirna, si él negocia quedarse dormido en la cama, ¿vos te copás con que él la escuche? ¿En cuánto la querrías escuchar la tele? Ah, te la dio igual. Ah, de repente era una excusa, un argumento no válido. Marcelo, ¿qué pasó? ¿A ella no le molesta que te acuestes al lado de ella con la tele prendida en el volumen decente? ¿Cómo? Yo me pongo el ventilador, eso sí. Ok. Ok, ok. O sea, dejá que ella se ponga el ventilador, vos ponete la tele y dejá que ella se ponga las almohadas y te dieron a vos, ¿qué te importa eso? Que se ponga lo que quieras. ¡Déjame el ventilador! ¡Tiene aire! Ah, 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 son una parejita complicadita. ¿Por qué querés el ventilador si tenés aire, amiga? Porque me gusta el video. ¿Y vos en la tele ves cualquier cosa? Prendete ventilador TV en la tele. Buscá en YouTube un video de un ventilador que haga ruido ventilador. Vos estás viendo la tele con el volumen en donde vos querés. Ella escucha un ventilador, tienen el aire prendido. ¡Y cojan un poco! Gente, buenas, gracias. Muchas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!